Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Mi respeto y mi nación a cada una. Juntos resolvemos los problemas políticos, sociales, económicos y alimentarios de nuestra provincia. Su rol es fundamental para seguir trabajando juntos y lograr prosperidad, progreso, salud para nuestra provincia. Nos queda mucho por hacer.